A través de la señal de Telever, todos los detalles de esta Cumbre Tajín 2019 que está cumpliendo 20 años de volar alto y sobre todo de resaltar esta cultura viva que continúa en nuestro país, en México, que es la cultura Totonaca, en la región norte del estado de Veracruz. Hoy a las 5 de la tarde es la inauguración formal de esta Cumbre Tajín 2019 en el Parque Takil Sucut y estamos por supuesto llevándole todos los detalles a través de la señal de Telever. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos transmitiendo a través de la señal de www.televisaveracruz.tv Además de nuestra forma convencional por televisión abierta, canal 12.1 y 8.1 en el estado de Veracruz y también en los estados vecinos, parte de los estados vecinos de Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo. Muchísimas gracias también por su sintonía y por cada uno de sus mensajes. Y recuerde que también estamos a través de mi cuenta de Twitter, me puede seguir, arroba guión bajo Carolina Ocampo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Por supuesto que algo que es valioso en esta región del Totonaca, en la región norte del estado, es que en los 20 años que lleva de celebrarse esta Cumbre Tajín, se han logrado por parte de la UNESCO tres patrimonios culturales de la humanidad. Primero la zona arqueológica del Tajín, en el año de 1982, que es la principal ciudad prehispánica de Veracruz y una de las más importantes del México prehispánico, del México antiguo. Y también otro de los patrimonios de la humanidad declarado por la UNESCO, es por supuesto la ceremonia del ritual de los voladores de Papantla, los hombres pájaro, que esto fue declarado en el 2009, sello de identidad, de identificación de la cultura Totonaca, que ha sido difundido a nivel mundial, porque el vuelo de los hombres pájaro, de los pobladores de Papantla, ha recorrido Suiza, París, ha ido a Rusia, en diferentes festivales donde pone en alto el nombre de Veracruz, pero sobre todo de la región Totonaca. Y por otro lado, también declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, el Centro de las Artes Indígenas, a partir de, desde el 2012, la institución que comparte los sabores de la civilización Totonaca a través de sus casas, escuelas de tradición. Todo esto convierte a la región Totonaca en una riqueza cultural arquitectónica de nuestra vida prehispánica, pero que además, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, se mantiene viva.